Descubro el entorno natural. Te cuento que el entorno natural se compone de los seres vivos y los elementos naturales que hay en un lugar específico, incluyendo el clima, la frecuencia de lluvia, los lagos y los ríos. Marca así con una palomita los animales y las plantas que hay en la entidad donde vives. En el lugar donde yo vivo podemos ver los osos negros, también podemos ver los lobos y también algunas ardillas y en la vegetación tenemos este árbol que parece un árbol de nogal. Son los animales y las plantas que pueden encontrar en el lugar donde yo vivo. Si en el lugar donde tú vives hay palmeras, la vamos a poner una palomita o hay cocodrilos o hay este guacamayas o hay este pinos o este que es un agave, ahí ustedes van a poner una palomita en los animales que hay en su entorno. Encierra las características que describen mejor el lugar donde tú vives. Bueno, en el lugar donde yo vivo es muy pero muy caliente en la temporada de verano y muy frío en el invierno que ahí hay en ocasiones que puede nevar y también en el año casi no llueve tanto, así que por eso puse que también es un ambiente seco. Dibujo el lugar donde vivo. Completa el dibujo con los elementos naturales que hay en el lugar donde vives. Bueno, yo aquí puse este árbol de nogal porque aquí en el lugar donde yo vivo hay muchos árboles de nogales y también hay árboles de durazno que en lo que es la primavera empiezan a florear y ya empiezan a tener su fruto que es el durazno. Los animales más conocidos que hay aquí en el lugar donde yo vivo es el armadillo, el zorrillo, el coyote y el venado cola blanca. Vamos a repasar la frase que dice me gustan mucho los días soleados. Conozco mi horario. Escribe del 1 al 4 dentro de los círculos de acuerdo al orden en el que se realizan cada una de las actividades de las imágenes. Aquí estamos viendo la primera imagen de este niño que ya está descansando porque es de noche. En la siguiente imagen tenemos este niño que va a la escuela. En la tercera imagen tenemos a este niño que está jugando con el valero. Este es un juguete que ya casi ustedes no lo usan, pero sus papás cuando estaban pequeños usaban este juguete y también usaban otro que se llamaba trompo. Si quieren pregúntenles para que sepan cómo era tan divertido jugar con este juguete. Ahora en la última imagen tenemos a este niño que ya se está despertando. Bueno, ahora los vamos a ordenar del 1 al 4 según las actividades que nosotros realizamos durante el día. Primero en el número 1 vamos a iniciar porque todos los días nos levantamos para ir a nuestra escuela o otros niños para ir al kinder, otros niños para realizar su tarea ya que van a un turno en la tarde a la escuela. Aquí le vamos a poner el número 1. El número 2 es cuando nosotros ya vamos a la escuela, ¿verdad que sí? Así que este va a ser el número 2. El número 3 es este niño que ya terminó de hacer todas sus actividades de la escuela, también la tarea ya comió y ahora le toca jugar y va a jugar con el valero. A este le vamos a poner el número 3. Y por último el número 4 es cuando ya nosotros nos vamos a ir a descansar para poder recargar la pila para el siguiente día. Y así es como van a estar acomodados nuestras imágenes. Marca así con una palomita las acciones que puedes realizar durante el día. Aquí nos dan diferentes opciones. La número 1 es jugar en el parque, ver las estrellas, tomar el sol y observar las nubes. Bueno, las que yo marqué es jugar en el parque porque ahí sí podemos ver porque todavía tenemos la luz del sol y tomar el sol también, ¿verdad? porque ni modo que lo vayamos a tomar en la noche, no se puede así. Así que esta también le vamos a poner una palomita. Y la última es observar las nubes porque nosotros en el día sí las podemos ver, pero en la noche es muy complicado ver las nubes porque ya no hay ni la luz del sol ni tampoco hay, si es un día nublado, tampoco se va a ver la luz de la luna. Ahora nos dicen, contesta las siguientes preguntas. Número 1, ¿a qué hora sale el sol? El sol sale a las 7 de la mañana en el lugar donde yo vivo. Número 2, ¿a qué hora se pone el sol? El sol se oculta a las 7.30 de la noche. Bueno, dependiendo también en el lugar donde tú vivas porque recuerden que a veces aquí en México tenemos dos horarios diferentes en la frontera y cuando vives en la frontera el sol se oculta un poquito más tarde. Ahorita en este horario de invierno el sol aproximadamente ya se empieza a meter como a las faltando 15 para las 6 de la tarde o a las 6 en punto ya no tenemos la luz del sol, ¿verdad? Así que esta respuesta va a variar según el lugar donde tú vivas. Conozco los días de la semana. Te cuento que el calendario es una tabla donde se organizan los días en grupos de números ordenados. Completa el calendario de mayo escribiendo los números y días de la semana que faltan. Bueno, aquí en este calendario nos tocó mayo 2024. Los días que nos faltaron fueron martes y jueves y así van a ir acomodados los días domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El mes de mayo tiene 31 días y comienza el mes el día miércoles primero y termina el mes en viernes 31. Bueno, amiguitos, hay meses que solamente tienen 30 días, hay otros meses que tienen 31 días y hay un solo mes que es febrero que tiene 28 días, pero esto varía cada cuatro años. A eso se le llama año y fiesto porque el mes de febrero va a tener 29 días, ¿eh? Así que ahorita ya completamos nuestro mes de mayo y así va a quedar. Completa como se indica, escribe cuántos días tiene una semana. Una semana tiene siete días. Escribe los nombres de los días de la semana. Son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y terminamos la clase del día de hoy. Si te gustó, regálanos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal Cecilia e Ian y nos vemos para la siguiente clase. Adiós, amiguitos.